México registró 2.950 asesinatos en abril, una caída de apenas 1.66% frente a 3.000 homicidios dolosos que marzo, el martes, más mortífero de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pese al coronavirus, informaron este miércoles funcionarios de seguridad. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, destacó que en homicidios dolosos el mes de abril es superior en 2% al frente en diciembre de 2018, cuando comenzó el gobierno de López Obrador. No obstante, puntualizó que esta cifra es menor a 1.66 en comparación con el mes de marzo, logramos nuevamente revertir la tendencia de crecimiento y estamos ligeramente a la baja en el número de homicidios dolosos respecto al mes anterior, celebró Durazo. Indicó que se ha conservado la línea de contención y no se ha permitido la tendencia ascendente que históricamente han tenido los homicidios dolosos en México. Desmintió que el mes pasado fuera el más alto desde que se tiene registro, porque este fue julio de 2018, cuando se produjeron 3.078 asesinatos, según los datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durazo destacó que estados como Guanajuato y Estado de México o Chihuahua tienen el mayor número de asesinatos en cifras absolutas, mientras que Guanajuato, Colima y Baja California tienen la mayor tasa por cada 100.000 habitantes. Especialmente han contribuido a la lucha de narcotraficantes en la alza de asesinatos en plena pandemia de coronavirus, que ha paralizado casi todas las actividades económicas del país, con millones de personas resguardadas en sus casas. Durazo presumió una disminución mensual a 10.25 de feminicidios en abril, cuando se reportaron 78% menos que el mes anterior. Los feminicidios son asesinatos de mujeres que ocurren por razones de violencia machista o de género. El secretario de Seguridad afirmó que el número en abril es del 30% menor al de diciembre de 2018. Asimismo, el funcionario mostró que los delitos del Fueron Federal en abril disminuyeron 33.43% respecto a marzo y 46.29% frente al inicio de la actual administración.